¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasa Miguel? Aquí estamos ¿Qué te cuentas? Saliendo de María de la Salud Oye, es un sitio muy bonito ¿Qué llevamos allá atrás? Llevamos el material El gremlin La estropeditación Va un gremlin El gremlin, mira el gremlin ¿Lo has visto? ¡Directo! La moto es de duro, macho El último que se subió a jugar una Husqvarna Está flipando con el DT Oye, tengo una Husqvarna